En nuestros bosques se encuentran los secretos de la salud de todo ser humano. Cortezas, tallos, hojas, resinas y alguien que las sepa combinar. Saca el máximo provecho de la naturaleza de un modo profesional. Hola, mi nombre es Carlos Varte del Área de Relaciones Públicas de la Universidad de Medicina Oriental. ¿Quiere ser médico? ¿Usted está interesado en estudiar una carrera de medicina oriental? Aquí es la opción perfecta. Nuestra carrera de medicina oriental tiene una duración de 5 años. En 5 años nosotros te vamos a capacitar para ser un médico integral. Un médico que tenga conocimientos básicos de la medicina occidental, pero también vamos a incluir lo que es la terapia de medicina oriental. Vas a aprender acupuntura, masajes terapéuticos, chaxu, también lo que es pitoterapia, moxabustión, todo eso en 5 años. Desde el segundo año nosotros te estamos enviando a hacer prácticas a centros de salud y hospitales. En 5 años tú obtienes tu título solo con hacer tu estudio de monografía en solo 250 dólares para que tú puedas regresar y cumplir tu sueño de ser médico en medicina oriental. Ahorita el gobierno está tratando de publicar lo que es la medicina oriental, publicitar, y tú tienes la opción para poder venir aquí a estudiar la carrera de medicina oriental, que es la mejor opción. Ahorita el gobierno está tratando de publicar la carrera de medicina oriental, que es la mejor opción para poder venir aquí a estudiar la carrera de medicina oriental, que es la mejor opción para poder venir aquí a estudiar la carrera de medicina oriental. Ahorita el gobierno está tratando de publicar la carrera de medicina oriental, que es la mejor opción para poder venir aquí a estudiar la carrera de medicina oriental. Ahorita el gobierno está tratando de publicar la carrera de medicina oriental, que es la mejor opción para poder venir aquí a estudiar la carrera de medicina oriental.